Muchos retos tiene por delante la provincia de Granma para implementar la verdadera autonomía municipal. Así trascendió durante un intercambio del vicepresidente de la República, Salvador Valdés Mesa, con los primeros secretarios del partido e intendentes de todos los municipios, directivos del sector agropecuario y otras estructuras de gobierno. Entre los temas sobresalió la implementación de la nueva estructura del Poder Popular, donde se incluyen 11 nuevos órganos que se convierten en herramientas para buscar eficiencia en los procesos de la dirección en cada territorio. Nosotros necesitamos que este proceso sea dinámico, sin cometer errores, sin precipitarnos, pero hace falta de verdad que el municipio use la autonomía que le da la nueva constitución, que se empiecen a resolver los problemas a partir del potencial que nosotros tenemos, a partir de los cuadros, a partir de los cuadros, su idoneidad, su preparación, su entrenamiento, su conocimiento. En la reunión de trabajo se abordó la creación de una nueva estructura de inspección en las provincias a la que corresponde desempeñar el verdadero rol del control. La inspección a nivel del país, que hay miles de inspectores, que es un instrumento que tiene el gobierno, el Estado, como lo es el minin, la policía, la fiscalía, los tribunales para luchar contra todas estas cosas, la inspección juega un papel fundamental. Entre los temas más debatidos estuvo el autoabastecimiento municipal, donde los territorios deben enfocar sus políticas a elevar la productividad del trabajo y a mantener abastecidos los mercados con lo que necesita la población. Valdés Mesa se refirió a la creación de los colectivos laborales, el fortalecimiento de la empresa estatal socialista y sus funciones para gestionar, administrar y tener su propia autonomía, así como las funciones estatales de la propia agricultura, que le permita cumplir su cometido y satisfacer finalmente las demandas. Todo desde la acertada utilización de la ciencia y la innovación tecnológica. El miembro del buro político enfatizó en lo importante de hacer cumplir la constitución aprobada en Cuba recientemente y las leyes que ella atesora. Lizeth Márquez, en directo.